Una paja brutal Ay, Dios mío Queda un rato todavía de stream, sí Le vamos a ganar, le vamos a ganar, no puede ser, boludo Ese es el tercer nivel que jugamos, ¿no? Qué bronca, boludo, qué bronca Voy tus pájaros del orto Necesito un arma Porque hay armas que son raras, pero son tipo disparo Si consigo una tipo disparo Me la guardo hasta el final y lo cago a tiros, boludo Bogos, petizo Mugroso Lo que pasa es que hay que estar atento a las armas que caen Defensa ¿Ves? Ahora estoy lleno de armas, boludo Tengo que encontrar un arma que sea tipo... Beam Si consigo una beam Ya está La guardo para el final No, pará, me voy a caer Estos petizos, boludo Me cagaron la existencia, boludo Los odio, los odio mal Si el Hawken es lo que busca en un simulador Vamos, Hoppo, en esta No, las pelotas Perdí, boludo El peor jugador Estos guachos, boludo Basura, boludo También tengo para deflectar O sea Hay un montón de mejoras que puedo usar Que no estoy usando Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Medium heal Me cago en todo Y durabilidad Arriba Vamos A la durabilidad Para que duren más cosas Ese cuchillo es para curarse Creo que es el mismo que tengo yo Que es la espadita Pero chiquita Dale que se puede Obvio que se puede Pero en el camino te rompen el culo No es un juego tan difícil Alto Igual al pedo vida acá Tipo, estoy al palo de vida Se puede Poder se puede Che, muchas gracias por Posta por 25 personas viendo recién Es como Gracias, boludo Se coparon mucho Les agradezco a Posta De todo corazón Porque Nada, me hace feliz Ver que la gente Esté disfrutando el contenido Puta madre Me recaí El único que no lo disfruta Soy yo Ahora me curo No, Posta Gracias, chicos Gracias por Estuvimos arriba de 20 Todo el stream Eso para mí es un montón Boludo, Posta La verdad que Una alegría Y es recién el comienzo Del juego Falta Este lo voy Decidí que lo voy a pasar todo Puta madre Deja de caerte Robot pelotudo Lo quiero pasar todo Puta madre Uy, boludo Me están rompiendo el ojete Lo maté Lo maté No, me caí Bueno, no importa No importa Curate, curate, curate El Strike Suite Zero Está bueno el canal Merecido Dice Belmond Muchas gracias Viniendo de vos Te vi una sola vez, ¿no? Pero La verdad que Tu canal estaba muy bien En especial las transiciones Me encanta esa transición Del caparazón azul Está buenísima, boludo Te hace a la mierda Eso está buenísimo La verdad que Muy copado Otra vez Estea La misma Defensa Deflect Vamos a Attack Up Medium Heal Tengo mucha vida Vamos a clavar la espada Creo que tiene modo cabina Pero en forma avión Lo vas a subir a YouTube Esto posiblemente ¿Jopo? ¿Ya lo conocés a Alejandro Julián? ¿De quién me estás hablando, boludo? Jopo, ¿cuándo subís al segundo episodio de Indiana YouTube? Mañana Lo subo mañana Eso, si puedo, lo subo uno por día ¿Ves por qué apareció ahora caballito? No lo sé Osa ¿Ves? Apareció caballo Antes caballo no apareció acá ¿Por qué ahora decidió aparecer? No lo sé Te pincho el ojete Ahí está Murió caballito Y me va a dar Un arma Este arma Está hecha por fanáticos ¿Qué es? La daga del tiempo ¿Qué carajo es? Un arma hecha Por un amistoso jugador Bien, ya pasamos a la mitad Ya pasamos a la mitad Te lo dijimos en los comentarios Jopo Es un santafesino Ah, me habías dicho algo Es verdad Me dijiste que laburaba parecido a lo que hago yo Una cosa así No lo conozco La puta madre No, pará Quiero agarrar eso Quiero agarrar eso Puta madre Los inútiles Cuando vos haces el arma No es solamente un pixel art lo que haces Le pones estadísticas al arma ¿Qué tan rápido se rompe? ¿Cuánto daño hace? O sea Es bastante más Que solamente dibujar sprites Es muy bueno Es muy divertido La verdad que esa herramienta está zarpadísima Esto es así Ya la puta madre Ah, la mierda Sí, sí Me pegaron todos Salí de acá Me rompieron el culo Me lo rompieron mal Voy a perder Voy a perder como el peor Pero acá hay una vida Acá hay vida para el robot Y hay Por acá Una vida escondida, ¿no? Sí Analiza juegos Te pinchó el ojete Exactamente Ya me conocés Bien, bien, bien Vida extra Y volvemos Piqui 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 Estamos en bolas Ay ya Vení acá Vení, me ponés nervioso Bien Murió justo, boludo ¿Cómo se llama? Alejandro Julián Me dijiste La verdad que no lo conozco Tendría que ver cómo es su contenido Alejandro Julián Alejandro Julián Lo veo ahora después del stream Antes de comer Veo algo rápido de su contenido Porque siempre está bueno Porque siempre está bueno también conocer gente Para hacer colaboraciones Este mazo me chupa un huevo Tengo cuatro espadas ¿Sabes qué? El mazo Métetelo en el orto Chao 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 Ok Yo sigo el canal de YouTube Desde hace un rato Apenas me metí a niños Al mundo de Twitch También hago stream Vi que Hoppo también Andaba por acá Muy bien Alf Zombie Te voy a Después te sigo A ver tus streams Siempre está bueno Conocer gente Con los mismos gustos Amigarse Y hacer colaboraciones También Estos petizos Boludo Los peores Boludo Igual tengo bastantes armas Y vida Tengo la mitad Pero igual Esto Petizo del orto Ninguna arma que me dé Disparo Boludo Lo cual es una pena Pero morite Manco Denme un arma Denme un arma Por favor Bien Voy a morir Eh Estos petizos Boludo Estos petizos Me cagaron la existencia Boludo Los odio Un arma Un arma Un arma Bien 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 Upa Esa se ve pijuda ¿Qué sos? Deflectar Ataque Alto Bien 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 Ahí hay vida Puta madre Que te parió Me rompió en el robot La puta madre Puta madre Que te parió No voy a llegar Rápido No Bien Ahí tengo vida Ay No llega Ay De pedo La puta madre La puta madre Ay Dios mío Todo de nuevo Jopo ¿Puedo hacer un chivo? Sí Por supuesto Shingo ¿Vas a jugar ahora? Vos Hacés pocos chivos Ese es tu problema Para mí Vos Si spamearas más Tu contenido Shingo Tendrías más No te digo que spamees a lo bestia Como hacía Soul Chip antes Pero cuando haces un video Y le metiste amor Y te quedó lindo Compartilo En el salón de los campeones En el grupo de último nivel Como yo comparto en Taktakduken Boludo Cuando hago algo lindo Bueno Hacé lo mismo Porque vos no Nunca spameas tu contenido Boludo Así que Posta boludo Hacés chivo Hacés más chivo En general En la vida Ahí viene esta guacha Los análisis No son tan copados Como los tuyos No sé No se trata De ser copado Igual Yo mi análisis Mis análisis Son bastante Hechos así Nomás te diría No Trato de que Los pueda entender Cualquier idiota Básicamente Mis análisis No son Qué cosa Sí Estoy sordo Perdón Bueno No lo llamo Idiota Quiero decir Que yo Cuando hago algo Lo hago tipo Lo hablo así nomás No es que Me pongo filosófico O usar palabras Yo trato de hacerlo simple Y entretenido Nada más Me retan porque dicen Que trato de tonto A la gente que me sigue Si alguien se ofendió Le pido disculpas Son originales Hopos No es que Lo haces con pasión Lo hago con ganas Boludo Eso sí Eso es verdad Lo hago con ganas Creo que no vale la pena Por un arma Comerse todos esos pinches Tipo Ni en pedo Por más Pijuda que parezca el arma Hopos me voy a largar a llorar Hopos me dijo Idiota So Nada Acá hay un par de Patreons míos Van a votar Carajo Ah bueno Después voto Yo siempre me cuelgo Con esas cosas Pero porque yo me la paso Haciendo cosas Boludo Yo me recuelgo Ayer Solchip Sorteó un coso Sorteó Un gabinete Un control de arcades Un joystick Tipo arcade Y yo tenía que Spamear a lo loco Pero entre que no me gusta Tanto el spam Pará Vamos a gastar este arma No sé qué es lo que puse Deflect Ah ahora Les rebotan los disparos A ver Les cabió Listo Vení ¿Dónde están? Vení Maldito Puta madre Siempre me violan Estos dos Ahí está Mirá Estúpido Tomá Ahí le cabe Medium heal Vamos a usarlo Estúpido Durabilidad Deflect Todo es durabilidad Boludo Todas espadas de mierda Bien Ah mirá Un side Vamos a poner Durabilidad Y vos ¿Qué haces? Defensa Ok A ver ¿Qué hizo? Five minutes Jopo Uy Pará Pará Que viene El pájaro Es menos De cinco Minutos Mirá Qué raro Que no censuras La palabra Waifu En el Twitch De Fran Lo censura Por incitación Al odio ¿En serio Boludo? No es que tenga Muchos Pero no estoy Muy al tanto Es como donar Platida A todos los Medes Y ya No quiero hacer Nada Vean a Gingo Contando su relación Con su ex El Street Fighter Cinco Muy bueno Si lo vi Su relación Amor-Odio Que no sé Por qué El título Era Mi relación Amor-Odio Y después Lo cambiaste Y es como ¿Pasó algo Que lo cambiaste Boludo? ¿Te dijeron algo? Estos Boludos Me tienen Podrido Toma Estúpido Defensa Deflect Durabilidad Durabilidad Esto Mirá como me cagaron Llevo ahí A pegarles Bien 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 Vamos a usar Este de la defensa Así tenemos Más vida Y ahora Vamos a dejar En el salón Este que está Gastadito Este Bien Esta es la victoria Relación Relación toxica Con el Street Fighter Por YouTube Juego Si tiene la palabra Odio Me pierdo en el video Al fondo de la plataforma Me di cuenta Antes de publicarlo Que cagada YouTube es una pelotudez Boludo Bien Le voy a rebotar Los disparos Y voy a A cagarlo a palos Rápido Ahora Espero Dale Dale Mátalo 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 Bien Mátalo 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 Bien, 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 bien Los petizos de la muerte Tus petizos mueren Ay, ay, ay Ay, no, no pierdas más No pierdas más No tengo más armas La puta madre, no tengo más armas Puta madre, me quedé sin robot Venía re bien Venía re bien y ahora voy a perder La san puta madre Puta madre La puta, puta madre Que lo parió, boludo Venía tan bien Puta madre Concha de la lora Que inútil que soy, boludo La puta madre Tomate un juguito A este no le puedo dar por el orto No Y solamente tengo mis puños, boludo Lo cual es peor Eso no me dio, amigo Puta madre Que te parió vos y tus piedras, boludo Eso no me dio Puta madre Puta madre Voy a perder de nuevo Ya estoy desmotivado Ahí vienen los petizos Dicen que Te traiga tres petizos Bueno, es que te trae Esos petizos Te cagan todo Y ahí trae más No traigas más petizos Bien Chau petizos Bien 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 Se puede Más petizos Puta madre Que te parió Puta madre Concentrate 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 ¿Vieron cuando te acelera el corazón? Ay, de culo Que aparecieron todos ahí Bien 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 No, más petizos No, por favor No, más petizos no, por favor Voy a perder de nuevo. Más petizos. ¡Pita madre, loco! Están hablando de comida encima. Y yo carándome de hambre. Mierda de juego, boludo. Me encanta, pero... Me saca de quicio. Veinte horas para pasar esta mierda. Qué bronca, boludo. La puta madre. Dame esa mierda. Ya me empiezan a romper el culo. Uno empieza a jugar mal. Acá me van a matar todas estas cosas. Esta mierda. Mierda. ¿Qué te quedas, lunita? ¿Acá hay vida? No, no hay vida. No hay más vida. Encima no te recarga los tanques, boludo. Es un desastre, boludo. Chao. No me jodas. Creo que tengo que pasar corriendo con la chicuela. Che, ¿es mi internet o se cae Twitch? Es Twitch. Sí, siempre es Twitch, boludo. Twitch es una garcha. Qué desgracia, boludo. Perder así. Dame una vida. Dame algo, boludo. Dame, dame... Encima no tengo armas. No tengo una mierda. Me tienen que dropear armas. Y no me dropean una mierda. Estos no dropean nada. Estos troncos del orto. Ahí me dropeó. Ataque alto. Ok. Ataque alto. Ataque arriba. Es Hoppo. Está jugando tan mal que se le caen los FPS. Claro, boludo. Ese es el secreto. La puta madre, boludo. Esos petizos, boludo. Me dan un odio. Los odio. Ve y se me caen las armas, boludo, encima. Estúpido, toma. Bien, tengo ataque y durabilidad. Bien. Otra vez, boludo. Puedo tener tanta mala suerte, boludo. Bien, 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 bien. Curación media. Vamos a usarla ya. El petizo del demonio. Esperale dos veces y retrocede. Siempre tratá de empezar con puño. Guardá las armas para el 3. Un cuarto de vida de la calavera. Pasa que las armas las usas. No puedo seleccionar los puños. Es el tema. Si no, yo lo hubiera hecho. Vengan, vengan, vengan. Ah, quedate ahí atrás. Forro. Toma. Pasa que tampoco quiero perder el checkpoint de nuevo, boludo. Es una paja. Ve, ya de nuevo tengo... Estos petizos, boludo. Y ninguno me da un arma, boludo. Ninguno. Es como uno. Uno déme un arma. Ninguno me da un arma. Una mierda, boludo. Y no tengo para poner en el checkpoint siquiera, boludo. Nada. Un follow a Milo Adventure, bueno. A las 23. O yo voy a terminar antes. No le puedo ganar al forro este, boludo. Una bronca, boludo. No, ya me quitó más de la mitad, boludo. La puta madre. Ya me da bronca, boludo. Dos. Mucho de lorto. 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 Puta madre, que lo parió. Voy a perder de nuevo. No, es que el próximo game over lo saco a la pija, boludo. Ya vinieron los fetisos, boludo. Encima no me dan armas. Y ya me cagaron, ya me cagaron. Mirá dónde aparece, boludo. ¿Cómo querés que le pegue? Estúpida mierda. Aparezcan todos, me chupo un huevo. Voy a saltar y esquivar. Puta madre, boludo. Última vida, última vida, último intento y se termina el stream. Si gano bien y si pierdo, se terminó todo. Ya está. El juego es hermoso. Tipo, no es... Qué sé yo. No es culpa del juego, es culpa mía, chicos. El juego está muy bueno. Pasa que si lo dejo acá, no lo voy a seguir ni en pedo la próxima. Bien. Si le gano al boss, lo aproxima lo seguimos. Si no, dejo todo. Mira la mierda. No, porque ya me da odio, boludo. Me da odio mal. Anda mal, muy mal. Bueno, no se preocupen. No se preocupen. Después lo ven en YouTube. A ver. Mirá, ese era el secreto. Hay que pasar con la chicuela, boludo. Chau. Chau. Ya entendí cómo es. Tarde, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos, ganemos esta mierda. Pará, pará, pará. Ahí hay armas. Ya fue, voy a agarrar armas. Acá no hay pinches en el medio, ¿no? Sí, hay pinches. La puta. ¡Corre! Estúpido. Bien, otro arma. Y tiene una curación alta. Salí acá. Bicho de mierda. Ya no tengo armas de nuevo. La puta madre. Tengo esto. Oh, me hicieron pija. Me hicieron pija. Voy a perder. Bien, armas. Ataque alto. Bien. Le voy a meter el palo en el orto. De hueso. Dame tus armas, dame tus armas, dame todo. Puta madre que te parió. Salí de acá. Es mi última vida, así que no me voy a molestar agarrando el checkpoint. Ay, ¿sabes qué? Bien, me dio el arma, me dio el arma. Bien. Salí acá. Sucio. Pará, pará. Primero. Primero vamos a gastarla. Un poquito. Bien. Bien, 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 bien. Ataque deflect, medium heal. Bien, 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 bien. Solete. Tomá. Me voy a curar. Se puede, ¿eh? Se puede. No me curó una mierda, boludo. De la puta madre. De la puta madre. Nadie me dropea nada. Puta madre, puta madre. ¿Dónde estás? Estúpido. Tomá. Bien, 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 bien. Durabilidad, durabilidad, deflect, ataque. Tengo dos durabilidad. Bien. Voy a dejar una durabilidad. No, al pedo, al pedo, al pedo. Al pedo dejarlas porque es la última vida. Voy a poner. Voy a mejorar el ataque. Voy a mejorar el ataque y lo voy a hacer mierda. Ya mismo. Con el palo. A la pija. Rápido. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. Con paciencia. Con cuidado. No le quito una mierda de más. No, no usa el coso. Ah, porque me estoy confundiendo de botón. Soy un idiota. La puta madre que lo parió. Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Matala. Matala. Ahora zafás, boluda. Dale. Los petizos, boludo. Bueno. ¿Quién es el que me dijo que venga a Japón, boludo? Me rompió en el orto en Japón. Me rompió en el orto en Japón. Muchachos. Eso fue Panzer Paladin. Está muy bueno. Más allá de que jugué para el orto. Pero nada, espero que les haya gustado. Por hoy ya está. No sé si lo voy a seguir. Posiblemente no porque me dejó con bronquita. Pero la verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Posta. La música de Rusia está buenísima. Jueguenlo, jueguenlo, porque Posta es un juegazo. Yo lo jugué para el culo, pero es un juegazo. De hecho está en la lista de los mejores indies del año. Cuando haga el fucking, ¿cómo se llama? El top. Así que nada. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos la próxima, muchachines. Hasta la próxima. Hasta la próxima.